ya hola gente vamos hoy que haré hoy haré uno de los vídeos tradicionales de mi canal era los super piel a jugar con mica que era como jugar los torneos hace rato que no juego torneos y ahora con el cambio de horario de torneos bastante horrible no me gustó para nada porque está el horario de los desafíos contra de los desafíos y los horarios de esto te falta cuatro casi cinco horas un poco menos de cinco horas y éste falta para que se termine doce horas seis trece horas me carga eso pero bueno cuánto tengo que hacer para sacar oro 42 segundos para la gente que es como muy antigua de mi canal antes jugaba los torneos diarios te lo subí al canal ahora ya no tanto es que los torneos ya no ya no voy ganando tantas cosas el torneo importante de hoy es el como se llama el como se llama hola chute el famoso hola chute yo voy tercer lugar cuarto lugar por ahí en el torneo creo ahí veré de nuevo y bajo un unas del torneo lo único que sé es que se me olvidó cuánto el tiempo que había que hacer en cronómetro no voy a sacar oro eso de eso estoy totalmente seguro si saqué plata no está mal si no tengo auto de oro no tengo la actualización no tengo la beta y me da flojera entra a la beta o esas cosas yo con jugar normal soy feliz ojo con el jole chute así voy segundo pero voy a tratar de hacer 38 segundos para quedar segundo igual de nuevo 38 segundos vamos quiero intentarlo quiero intentar a ver cómo me va a ver cómo me va buen potenciador muy buen potenciador otro buen potenciador no no agarraba nada no agarraba nada 38 segundos tengo que hacer ya choca ahí para que pase el tiempo tú 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 no calcule mal tengo que hacer 38 pero tuve suerte tuve mucha suerte son buenos potenciadores pero es más de suerte que de otra cosa suerte en el sentido de que te salgan los potenciadores y después requieres habilidad habilidad y suerte de que te salgan en el momento preciso los potenciadores pero vamos 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 rebota me sirve me sirve me sirve no me salte esos potenciadores de ahí onda disco el famoso onda disco los propulsores sería bueno genial que me saliera acá la velocidad supersónica para hacer 38 para hacer 38 no no me salió yo quería hacer como se llama los potenciadores vamos vamos un intento más tú 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 para oh bien ahora fuegos artes eh no propulsores o policial cualquiera de los dos me sirve el intocable el que menos me sirve ah es verdad que yo lo puse en el en el juego es verdad que yo lo puse en el juego por eso me salen si me saliera el policial salte se fue re lejos el personaje que gracias ahí no una vez más y después me jugaré unas carreras unas carreras normales este último intento depende de lo que me salga acá propulsores no nada bueno la cura no lo necesito la suerte la suerte me salió todo lo malo honestamente me salió todo lo malo no me salió nada bueno el mundo aleatorio no me agrada mucho cuando las cosas son tan aleatorias me gusta cuando uno sabe cómo hacer las cosas como drift drift y fuego drift y cronómetro pero con auto predeterminado y personaje predeterminado ese es mi tipo favorito de torneos porque sólo requieres habilidad si tú es auto predeterminado y personaje predeterminado ahora ahí sólo rinde la habilidad de cada uno acá si te salen más los potenciadores al inicio ya como los que salió ahora ya tu tiempo va a ser malo directamente por eso prefiero otro tipo de eventos esto no me gusta tanto vamos a jugar una carrera y listo pero prefiero otro tipo de evento y espero que cambien el horario no me gustó el horario de ahora no encuentro horrible no 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 cayó por lo menos voy segundo eso me sirve y no sé cuántos intentos me quedan tengo el hábito de ya no jugar los torneos de nuevo luchar por los torneos cuando ya tengo ya lo ya tengo algo el colecho ya lo tengo ya así que no juego hasta el primer lugar juego al segundo lugar que a veces es complicado por el tema de si están los tiempos muy cerca si todos tienen 37 como tiene el primer lugar me complica sacar el segundo lugar porque son milímetros son tiempos milimétricos esta cuesta a vez hay que tener cosas así tu tú 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 w yo estoy tratando a la hora de conseguir cómo se llama una una caja de cristal me falta una me falta una caja de cristal llega retrocediendo justo antes cuántos milisegundos diferencia 76 milisegundos casi 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 me ganan nada más a que una de dos obras me falta una caja de cristal para tener la de adorno pero el evento está violado pero está complicado si no tienen los potenciadores al máximo yo el que sacaría sería el intocable mira a ver último intento antes de irme si al final dura poco si me sale todo lo malo me salgo porque no se necesita estar bien puede hacer 38 que no se te olvide pero es que no me gusta olvidarme que tengo que hacer un tiempo malo no un tiempo bueno no a un poco cuidado yo sabía que me iba a saltar eso el rebote rebote ya lo dejaré hasta aquí gente así que nos vemos adiós gente chau chau adiós no